Bien. Buenas noches. Buenas noches. Si me pueden escuchar todos, confirmame por favor. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Solo vamos a dar unos minutos para dar inicio. Gracias. 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 Perfecto. It's a hot time. I can't. Ok. Este módulo en el cual estamos ya vamos a ver horarios y todo eso. veamos, entonces, a continuación presentaré una lámina en la que, bueno, varias láminas, perdón, en las que les mostraré pues lo que es mi currículum, lo que es la metodología, cómo vamos a trabajar, las fechas de presentación de algunas cosas importantes y todo lo que tenemos que hacer. pues qué decirles, sé que es una hora pesada, de 8 a 10, algunos pues se están comiendo, algunos quizás se acostaban temprano y hoy pues van a tener que sacrificar algunas horas de sueño, pero espero pues que primero que pueda aprender, segundo que también pueda disfrutar, creo que los idiomas y el aprendizaje es para disfrutarlo, eso es personalmente uno de mis principios. Así es que, primero que nada, quizás voy a pasar lista que es parte del, de qué, de, no, mejor vamos a invertir la dinámica. Voy a empezar presentando mi persona, voy a compartir pantalla. Ajá, ok, acá está. Compartir. Veamos. Ok, me confirman que sí lo podemos ver. ¿Sí? Ok, sí, sí. Sí. Ok, bien. Perfecto. Bueno, entonces, como les digo, este es el, The Courses English for Work Program, Basic Module Number One, given by Carlos Alexander Najarro Cruz, en INSAFOR. Ese es el programa, consta de más o menos 18 módulos, este es el primero de ellos, así es que desde ya, decirles pues no se rindan, hagan el esfuerzo, estén en todas las clases, completen. Bueno, de mi parte voy a estar para servirles durante todo el módulo y aún pues hay estudiantes que aunque ya no he sido su maestro, siempre me contactan y con gusto estoy para apoyarles. Bueno, siguiente, este es mi currículum, tengo formación académica, tengo un máster universitario en tecnologías educativas y competencias digitales, soy licenciado en educación con especialidad en el idioma inglés. Tengo, entre otros, servicios de atención al cliente, por ejemplo, este, cómo ser un buen facilitador, qué le puedo decir, estrategia de enseñanza, primer y segundo ciclo, diplomado en filosofía, filosofía para niños y jóvenes, también filosofía para jóvenes, enseñar educación a través de eso. Dentro de mi experiencia laboral, quizás pedirle a algunos, ya vamos a hablar de las cosas, pero tal vez me podrían desactivar sus audios, porque es para, tal vez tiene alguna pregunta luego, por favor, gracias. Decía, pues, la experiencia laboral, he sido profesor de inglés en el Centro Educativo Naciones Unidas, maestro en los cursos libres de inglés de la Universidad Pedagógica de El Salvador. He sido profesor de language R&ABC Bilingual School, profesor de inglés en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno, y actualmente soy director de uno de los liceos cristianos. Esa es parte de mi formación. Espero, pues, que les sirva de algo, no hay problema. Luego vamos a ver los requerimientos para nuestro curso. Por favor, a la hora de conectarse, necesito que tenga su nombre completo, porque así lo va a ir registrando Insafor, su nombre completo al contactarse a la plataforma. En el caso de, pues, si usted es oyente, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Luego, cámara encendida durante toda la sesión para saber que es usted, que no ha puesto a su prima, a su primo, aprender otro idioma. Ahí se ha registrado con su nombre, sino que es usted. Ok. Además, pues, a veces se me facilita cuando hago alguna pregunta, saber que usted está ahí. Sí, porque si no, enciende cámara, pienso que tuvo alguna necesidad urgente y pues se fue ahí. No sé si está ahí o no está ahí. Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible, por favor. También la participación activa. Yo soy de los que cree que el inglés tiene que ser hablado. Usted me puede llenar todo el, ¿qué? Todo el manual. Podría, pues, completar los ejercicios y hacerlos al cien, pero el inglés es un idioma y tiene que ser comunicativo. Al menos yo tengo que aprender a comunicarme y siquiera presentarme, entre otras cosas y aprender a decirlas. Eso sería. En el caso también de la asistencia, tiene que ser al cien por ciento de las clases. Ok. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en tres ocasiones. Ocho, que ahorita no lo hemos hecho, dando espacio para algunos. Nueve y nueve y cincuenta y cinco. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o presente y tener, me imagino que acá está mal corregido, es presente o present en inglés y tener la cámara encendida. Luego, las sesiones van a estar disponibles. Cada, van a haber sesiones uno a uno disponibles. Es decir, por lo menos a partir de hoy ya le toca a alguien sacrificar diez minutos más de su sueño y va a tener que estar conmigo hasta las diez diez. Cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto yo se la contestaré. Luego, este, también, lastimosamente, eso no lo puedo definir yo, pero no hay permisos disponibles. Veamos más. Las tareas y las evaluaciones. Es necesario obtener el ochenta por ciento en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada lunes. En este caso, esto es un error. Antes de cada lunes, cuando inician la medianoche, ya que ese registro es enviado a Instagram. Es decir, usted empieza conmigo hoy. El próximo lunes estamos ya cerrando el ciclo y empezamos ya la otra unidad. Ahí ya tienen que estar las tareas de la primera unidad. La fecha límite para terminar el examen medio o midterm es el lunes 15 de noviembre antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es el lunes 29 de noviembre antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. Pues tratamos de, de lo contrario, no utilizar mucho material de terceros en ninguna sesión. Menos a veces generalmente yo soy el que doy alguna hoja de trabajo y pues en eso nos basamos. Luego en Zoom, la plataforma en la que estamos, vamos a tener pues el botón silencio para que usted pues desactive. Luego está la cámara. Por favor, como le digo, este, que todos tengan cámara encendida. Veo algunos ya que pues no han encendido sus cámaras. El chat, estoy activo en el chat. Es de los breakout rooms que son sesiones pequeñas que se hacen de trabajo. Y tiene el botón de ayuda. Es decir, ask for help. Cuando ya está dentro de una sesión, usted presiona, mire, ayúdeme. A mí me parece ayuda en el grupo X y yo voy a ayudarle. No sé si tiene alguna pregunta. Acá. ¿Alguna pregunta? Que no sea con información, por favor. No, mentiras. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ah, creo que yo le he puesto ahí las cosas. Mire, ha puesto un máster. No, ya no lo crean. Ahí donde se me ve, pues tengo, estoy terminando un máster. Y sí, es mi formación. Igual está mi experiencia. Pero aparte de eso, no sé si tiene alguna otra pregunta. Mire, ahorita es para empezar el módulo. No, no sé. Todavía voy a dejar de compartir. Puede ser algunas preguntas todavía. Ocupe su español. Goce un poco su español. Para que lo vaya olvidando después. No sé si tienen alguna pregunta. El botón que mencionaba para preguntar, para ayuda. Es en las opciones de acá de Zoom. Fíjese que, sí, creo que, no, sí es ahí, si no estoy mal. Y aparece, pero cuando ya se han creado los grupos pequeños. Cuando se han creado los breakout rooms, le va a aparecer. Ahí le va a aparecer a donde lo envío, ya sea grupo 1, 2, 3 o 4. Y luego, pues ahí me va a aparecer luego a mí. Mire, el grupo X pide ayuda. Y yo con gusto me refiero a ese grupo o a ese grupo. Ok. Gracias, María Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, le saluda Raquel. Una consulta. Yo en mi PC no tengo cámara. Entonces quería saber si hay problema. Si yo activo otro dispositivo que sería un teléfono para poder tener activado la cámara. Porque aparecerían dos sesiones con mi nombre. Fíjese que no, no habría problema porque este, creo que le registraría, digamos, como el mismo usuario. Porque ustedes tienen un usuario y ese se registra. Así es que no, no habría problema. Digamos, a veces, sí parece repetido aquí, pero ya a la hora de hacer el reporte en Zoom, por ejemplo, porque hacen un reporte. Y obviamente sería usted la única, Raquel Hernández. Perfecto, gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Bien, qué bien, todos tienen plena confianza que hablo inglés. ¿Y qué tal si no hablo? Ok, ¿alguna otra pregunta? No, por favor, pregunten ahorita, como les digo, para poder solventar cualquier duda. Obvio, también dentro de lo que vamos en el avance del módulo. Van a surgir dudas. Pero, no sé si tienen alguna pregunta ahorita. Tal vez referente a, por ejemplo, a los exámenes, ¿son en la plataforma? Sí, sí, María Isabel, todo es en la plataforma. Lo único que nosotros hacemos acá es la clase, ver el manual, y por ejemplo, las páginas que yo les doy. Por cierto, bueno, en mi caso, les pido a todos que ya estén ingresos o que hayan ingresado al grupo de WhatsApp, porque generalmente por ahí a veces subo las páginas de trabajo. Es decir, para que vayamos completando. Obviamente no lo pueden hacer en el celular, pero ahí pido respuestas como un material de apoyo. Ok. Y sí, todo el trabajo está en la plataforma. Es decir, desde las tareas, a partir de hoy ya les va a aparecer la tarea uno activada. Y, pues, usted la puede realizar. Ya luego mañana. Y luego, como ya preguntó, el examen va a salir. Además, va a estar el 15 y activo. Bueno, las láminas, generalmente que yo comparto, obviamente son del dominio público para ustedes. Yo, para que usted no la anda buscando y donde la dejé y mire, generalmente las comparto un día antes del examen. Le mando las nueve láminas. Nueve láminas para que usted tenga material de estudio por si quiere un X o un extra material de estudio. Esa es la forma de trabajo. Digo porque a veces me dice, mire, la va a compartir. Sí, las comparto, pero las comparto hasta el final. Porque si no, mire. Y la uno, ¿dónde está? Y la dos, ¿dónde está? Y no, me puede mandar la cinco. Y no me puede mandar la... O sea, entonces, esa es una forma que yo he decidido. Y no sé si alguien tiene alguna otra cosa o sugerencia de cómo se puede hacer. ¿No? ¿Alguien más? Los que no estuvieron al principio. Hago un repaso y luego, pues, este... Damos por iniciada la clase. Dije que este es el programa de inglés para el trabajo. Este es el módulo uno. Este es mi nombre. Esta es mi formación académica. De todo modo va a quedar en el video que están en YouTube. Aquí están los requerimientos. Nombres completos. Los oyentes, por favor, agregar la palabra. Cámara encendida durante la sesión. Minimizar el sonido ambiente y la participación activa. Asistencia al 100% de las clases. La asistencia se toma en tres ocasiones. Se tomará como validad al escuchar al participante decir presente. O present. Ok. Y tener la cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles, por ejemplo. Para... Para... Son diez minutos después de la hora. Yo generalmente lo voy dando a diario. Si alguien me pregunta antes, yo con gusto le apoyo. Pero generalmente lo hago antes en la sesión. ¿Para qué? Para que usted se disponga de alguna forma y sepa que a usted le corresponde. Permítanme. Veamos ahorita acá. Por ejemplo, en la sesión de hoy, le corresponde a Adalberto Osmar Dueñas Morales. No sé si está acá. Ya voy a revisar el listado. Pero si está acá, pues usted es el sorteado del día de hoy. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener 80% en promedio de las tareas. Se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada lunes. La fecha límite para el examen es lunes 15 de noviembre. Ese día de una sola vez, piense que tiene que desvelarse unos minutos más. La límite para terminar el examen final es el 29 de noviembre. Y el manual puede ser descargado en la plataforma. Eso. Igual hay una pregunta de foro que puede contestar después de cada clase. Para el Zoom, botón silencio, cámara, chat, breakout rooms y botón de ayuda. Dejo de compartir. Eso es a grandes rasgos los requerimientos del curso. Bien. Vamos a dar inicio y vamos a pasar la primera asistencia. Veamos. Adalberto Osmaro Dueñas Morales. Presente. Excelente. Adriana Lisset Martínez Flores. Presente. Excelente. Aida Beatriz Suárez Cardona. Presente. Erick Vives. Carlos Eduardo Blasios Riaza. Presente. David Francisco Tucio López. Ya quedó pasada. Ya quedó pasada. Ya dijimos presente. Apagué su micrófono para que podamos escuchar a los demás. David Francisco Tucio López. No here. Ori Raquel Hernández González. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La que si tomas la fina, dos, en serio, no llevo ya lo que solo se dominó. Ajá. ¿Tú no le regales? No hay. Esa me toma un gordo, en tu gordo, en tu gordo, en tu gordo, en tu gordo. Pues, ok. Ok. Very good. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo jodés. ¿Qué pasa? Lo jodés. Lo jodés. Okay. So, sorry. veamos Doris Raquel Hernández González present Francisco Baltazar Pérez Mendoza Jamie Melanick Sandoval González así es sí, así es, presente Melanie o Melanick Melanick ah ok, very good Joaquín Alexander González Hernández Hernández presente José Eliezer Montoya Carranza Carla Araceli Torres García She's coming Carla Araceli Torres García Liz Antonieta Sánchez Medina ah ok solo micrófono Liz, es que yo lo apagué presente Araceli Laraceli Torres García presente María Isabel Conejo Canizales 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 presente buenas noches buenas noches Mario Leonel Cáceres Jiménez presente presente ok ok perfect perfect let me see let me see something ah so sorry ah ok ahí estamos Marvin Ovidio Alvarado Martínez Moisés Morales López Rosana Carolina Ortiz Martínez presente Rosana Carolina Ortiz Martínez very good Ruth del Carmen Menéndez presente ok ok thank you Sara Beatriz Landos Flores presente ok Vanessa Melanie Velázquez presente ok Claudia Elizabeth Romero de Argueta presente presente ok Ellen Wilson del SIDA Paricio presente buenas noches buenas noches Rafael Vladimir Romero Mancía Rafael Vladimir Romero Mancía no es noticia bueno cerremos el chat bien vamos a empezar entonces con el verbo to be el famosísimo verbo to be ese que hoy quiere hoy queremos aprender y a veces en la escuela no le queríamos hacer caso vamos a ver si hoy tal vez le queremos hacer caso el verbo to be veamos el verbo to be pero vamos a ver las formas la afirmativa y las negative statements ok afirmativa y negative statements o afirmación afirmativa o sea o o oraciones afirmativas y negativas ok eso es es decir eso es por lo menos una de las cosas básicas que debemos de aprender en inglés para poder pues empezar ya a hablar algunas cosas ok vamos a ver dijo el ciego y nunca vio veamos el verbo to be estamos por ejemplo con las el verbo to be es este verbo que ustedes ven aquí ya conjugado mire y como se pone to be no ya conjugado es el verbo am are is ok así es el verbo que se usa generalmente cuando estamos haciendo oraciones afirmativas después del sujeto ok por ejemplo yo digo yo soy carlos i am carlos o puedo decir también mi ocupación que es otra cosa para la que se usa el verbo to be i am a teacher por ejemplo o puedo decir también este a mi nacionalidad i am mexican por ejemplo no digo que fuese mexicano pero use eso i am mexican i am salvadorian i am guatemalian i am i mean i am german por ejemplo que se yo y luego el tú tú eres por ejemplo you are ruth you are maria cornejo you are adalberto dueñas you are roxana carolina you are lisa antonieta ok he el he is adalberto dueñas por ejemplo he is rafael vladimir he is joaquín hernández he is salvadorian por ejemplo it que es es el que se usa para las cosas it is ese es my cell phone por ejemplo it is my cell phone cuando usted no quiere que le toquen dice ese es mi celular y más si lo tiene bloqueado hasta con cinco huellas peor it is my cell phone ok porque se refiere a eso we es para nosotros por ejemplo podemos decir nosotros somos estudiantes we are students o podemos decir que somos salvadoreños we are salvadoreans el you que aparece acá generalmente es el de ustedes en español así se usa ustedes son en inglés casi no se usa el you es como decir tú es lo mismo que decir ustedes pero está acá porque a veces hay gente que lo usa you are cuando se refiere a ustedes you are I mean what you are politicians as by example y they are que son ellos son ellos son ellos son que they are I don't know they are something I don't know they are teachers they are accountants I don't know I mean many professions that they could be esa es la forma larga luego está la forma corta que es se dice am ok am vamos a anotar veamos este creo que es el iridescente is this am by example you're she's she's it's were you're again and they're estas son las formas contraídas ok estas son las formas contraídas de el verbo ok preguntas acá rápidamente chicos alguien que tenga alguna pregunta por ejemplo por ejemplo solo la diferencia entre we are y were no tienen ninguna esta por ejemplo es la forma larga los norteamericanos los británicos las personas que hablan inglés adoran hacer contracciones son un poco ahorrativos en el lenguaje si así lo quiere llamar son más sacaños que nosotros y por eso ocupan ya el lugar de decir we are dicen we're we're ajá no se pronuncia la e del final verdad no mucho más son ah bueno la e sí perdón la e es muda las e generalmente son mudas ok las e son mudas ajá es como you're there we're perfecto alguna otra pregunta en el caso del you are como he explicado entonces digamos que si estamos en un lugar de habla inglesa a ellos les daría exactamente lo mismo si yo doy you are para referirme a una persona o sea hay un grupo de ellos lo que ajá sí aunque genera ajá cabal o sea sí es que como digo este es ustedes puede ser ajá cabal you are puede ser a tres que se está refiriendo este you are por ejemplo you are teachers o sea así como puede ser solo a uno you are you are a teacher sorry ok any other question guys alguna otra pregunta any other question so this is affirmative provided another sample so share their own back entonces dejo de compartir ahorita vámonos a la parte participativa rapidito dígame su nombre y qué es así vamos a ir ya usando algunas cosas voy a poner ahorita en el chat vamos sorry they are free esta es una pregunta que usted puede usar vamos ejemplo así se dice cómo se dice cómo se dice en puntos suspensivos en inglés cómo se dice profesor en inglés how do you say profesor en inglés teacher how do you say contador en inglés account y quizás para ir qué para porque ustedes son bastantes para cómo podría decir para para ah I don't know the word ok para darle fluidez sería si quieren pueden preguntármelo por whatsapp por whatsapp how do you say in english qué van a hacer ahorita empiecen a decirme I am úselo así I am y me dice su nombre con un nombre y un apellido que me diga ok está bien y dígame su profesión que eso es y ya vamos a ir viendo ok como como digo mire pero no sé para eso puse en el whatsapp cómo se dice cómo perdón en el chat cómo se dice cómo se dice puede ir escribiendo les voy oyendo y les voy contestando en el whatsapp empecemos María Isabel se dice I am y se me dice un nombre un apellido y luego su profesión ok how do you say vendedora vendedora saleswoman saleswoman ok my name is excuse me I am Isabel Corneo and I am saleswoman ajá perfecto una cosa para que ya vayamos entrando en calor en esto cuando yo digo la profesión si tengo que poner el artículo I am I am a saleswoman saleswoman ah Ruth como se dice pastelera how do you say how do you say baker es lo mismo que panadera horneadora pastelera that's it Adalberto Dueñas you are Adalberto Osmaro no si yes you have to stay with me today usted tiene que quedar conmigo hoy perfecto Adalberto ok I am Adalberto Osmaro excelente ajá I am I am barrido sorry I am teclaseo ah ok pero me está diciendo por ejemplo la profesión no morir I understand what are what are saying I am a vamos a usar por ejemplo I am a janitor como que alguien digamos como que es lo mismo alguien que hace limpieza por ejemplo ayama janitor porque si si comprendo ajá janitor es una forma pero si I know what what are you saying ok perfecto Adalberto Liz I am no le escuché tiene problemas quizás con el audio no no le escucho Liz ok no me imagino que está usando este que ese tipo de audífonos y a veces dan problemas con el audio Luis muy bien ahora casi le escuché fíjese ok I am Lee Sanchez ajá I am assistant accounting assistant accountant ok accountant accounting es como la cuenta accountant es contador contador ok accountant assistant asistente contable yes ok accountant assistant how do you say assistant Sarah es assistant asistente es assistant y operations es operaciones operations operations assistant asistente de operaciones para el caso de Sarah Ellen Wilson I have time Ellen Wilson cuénteme tell me tell me about you ok I am and I am a driver a driver very good driver very good very good mister very good sir Vanessa Velázquez Vanessa Velázquez me siento no lo había escuchado don't worry don't worry I am Vanessa Velázquez I am assistant accountant an accountant assistant ok accountant assistant asistente contable accountant assistant mister Romero Mancilla I am Rafael Romero I am a driver I am a driver very good thank you Miss Romero de Argueta or Mrs Argueta I am Claudia Romero very good I am an auditor an auditor an auditor oh yeah auditor yeah you work an auditor but you're an auditor yeah an auditor be good Sara Beatriz I am Sara Flores I am an assistant operation operation assistant operation assistant operation assistant ok very good vamos good yeah Ruth ya había pasado si ya había pasado no verdad no no ok I am Ruth Menendez I am Baker I am a Baker I am a Baker I am a Baker soy una pastelera panadera ok ok Raquel Hernández I am Raquel Hernández I am a purchasing assistant purchasing assistant very good un asistente de ventas very good de compras es verdad sorry de compras I appreciate yeah so sorry Aida Beatriz I am Aida Suárez and I am an operation assistant operation assistant very good Roxana Carolina I am Roxana Ortiz and I am boss of the custom department ok jefa very good boss of the custom department very good ok Mr. Joaquín Hernández I am Joaquín Hernández excellent I am boss of logistics como boss of logística yes si jefa tenemos aquí jefa de logística be good just boss assistant ok I want to find a CEO ok a CEO very good Mr. Carlos Eduardo Palacio Jariaza I am is Carlos Palacios I am Carlos Palacios I am Carlos Palacios ok I am Carlos Palacios I am an auditor an auditor yeah I mean that's the stress where is the stress of this word I want to find it I mean oh my god oh my god I am an auditor ok be good even is Araceli super I am an accelerator I am operator excellent I am an operator I am an operator very good I am an operator Diana Martínez hi my name is Adriana Martínez and I am a productivity technician productivity is I mean education pero es I mean I think so that is production técnica de producción o de productividad entiendo pero es production ok ok very good Adriana Rosana David Turcios David Turcios where are you now you can say singing where are you now David Turcios is not there we need to now no he's not here maybe or maybe I don't know if he doesn't have audio Jamie Melanick ok hello hi I am Danny Sandoval I am Stockett what I am Stockett denle tremen en español en inglés no se preocupen en español tranquila denle tremen en español S-T-O-C-K-I-S-T-S pero otra vez S-T-O-C-K-I-S-T-S es lo que me quiso decir si entiendo más o menos ah como almacenista o ok si almacenista almacenista si eso le dio el translator si claro es que el translator es el que más usan ustedes no stock stockest 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 ok no es proveedor o distribuidor y usted me dice que es como la la que almacena no si exactamente porque stockest es proveedor o distribuidor ok como sería entonces en este caso o bodeguer o almacenista quizás por ahí por ahí creo que vamos si usted póngase jefa de bodega ya que son los jefes there is another one podría ser manager por ejemplo no no sé usted es la que auxilia tiene un jefe sobre usted en la bodega ok entonces es algo así como storage assistant como asistente de bodega ok storage assistant si así sería storage assistant oh man does it exist dice la empresa se conoce como ah warehouse man esa también es una palabra que se puede usar warehouse man pues thank you Raquel warehouse man es una en el caso sería warehouse woman ok warehouse woman sorry porque es warehouse man que es ajá que es para hombre pero como es en el caso de una mujer es warehouse ajá sí pero es una palabra que se puede usar Raquel gracias por el ajá gracias por el dato ajá sí aunque no tiene exacto no tiene ajá veamos voy a ver algo sí veamos veamos sí veamos sí pero no no tiene género warehouse man aplica para ambos es un nombre común y es warehouse man es alguien que almacena exacto eh melanie that's it sí ok gracias warehouse man thank you Raquel bien esta es la forma de usar el verbo to be ahora acá solo lo hemos usado con nosotros ya dije que se puede usar con él con ella con eso por ejemplo yo puedo decir de melanie she is a warehouse man ok ella es una almacenista she is a warehouse man por ejemplo eh y así ya sea él ella depende como se use el pronombre ok esa es la parte por así decirlo afirmativa tienen alguna pregunta acá hagamos algo denme algún ejemplo de un amigo de ustedes o algo que es o eso que es no sé o sea el perro es eso es negro así en el chat empiecen a escribir ahorita varios ejemplos de usando el verbo to be ok piensen un amigo por ejemplo mi amigo es profesor que se yo pero use no solo el I am sino que el he is she is si somos pareja por ejemplo nosotros somos que se yo algo vamos asap asunas possible asap vamos piensen sus ejemplos yo los leo acá así como chatea en el whatsapp my cat is white está bien mi gato es blanco my cat is white he is a mechanic very well Raquel he is a mechanic very good vamos los demás todos eso así he is a mechanic he is a mechanic very good él es un mecánico vamos solo dos ejemplos he leído perfecto she is muy bien Mario solo que le faltó en ese caso ah she is a good taskmate muy bien Joaquín solo que ahí le faltó el apóstrofe he is a doctor ok con apóstrofe she is a player María Isabel is a player perfecto Vanessa my sister is a teacher very good she have ah ahí da ya me usó otro verbo cuando me pone el have ahí da cuando me pone el have ya estamos usando otro verbo y vamos a muy bien Sara la corregimos en el caso ahí da solo usemos el verbo is porque el verbo have tiene una connotación de decir una s perfecto Joaquín corregida she is a teacher muy bien Sara Beatriz she is a doctor muy bien vamos los demás los que no hemos escrito así ya un ejemplito pequeño muy bien we are a beautiful family very good María Isabel Aida corregido she is a nurse my partner is a good cyclist very good Roxana my partner she is a smart le faltó algo Ruth muy bien she is a smart girl por ejemplo ella es una chica inteligente she is a smart girl ok you are students muy bien Claudia muy bien usado you are students ya ven que ya saben inglés niños ahí ya podemos ir viendo algunos errores que yo dije por ejemplo que ya cae algunos muy bien ya los corrigieron digamos que más va entonces esa es la forma por ejemplo de usar el verbo to be en presente veamos quien más está escribiendo ya no más que paso con algunos algunos no han escrito you are students muy bien ustedes son estudiantes ajá eso Claudia ahí me gusta esta oración que ha escrito Claudia porque aquí como puedo diferenciar que está hablando de ustedes de ustedes y no de tú por la S la S dice you are students ustedes son estudiantes porque si no tuviera S dijera tú eres estudiante pero como tiene la S está hablando de ustedes Araceli she is my sister muy bien ya empiezan a usar apóstrofes me gusta Joaquín ya vamos a ir a la parte Joaquín de la interrogación ahorita el signo el signo digamos el signo de interrogación no se puede poner así porque le tengo que explicar la posición sin el signo de interrogación Joaquín estaría bien la oración we are the cats nosotros somos los gatos ok sin el signo de interrogación muy bien niños ya todos escribieron Rafael he is my brother muy bien Rafael así está bien Carlos she is a warehouse man very good she is a warehouse man very good he is my brother perfecto bien muy bien muy bien ok me parece me encanta gracias por participar eso ya han visto algunos errores y han visto como los vamos a ir corrigiendo perfecto Joaquín he is my teacher ya ha usado bien el apóstrofe he is my teacher I mean she is my friend Jamie muy bien we are friends muy bien Ruth ya ven ya se empezaron a animar siga ya después podemos irlas diciendo un poco las oraciones que han leído y podemos decirle ya de manera oral pero ahí estamos muy bien we are friends ok eso sería bien ahí estamos chicos me parece creo que han entendido bastante bien la parte de de el afirmativo del verbo to be acá está una vez más ya dije ya dije que tiene que ver sujeto con el I luego la forma larga algunos ya empezaron a usar la forma corta cuando es I am you are he is she is it is we are you are they are ok esas son las cosas así se usa el verbo to be en forma ya sea en cualquiera de las dos formas forma larga o forma corta y ustedes ya hicieron varias oraciones muy bien hechas y las que no pues las hemos corregido en el camino pero dijimos también que íbamos a ver los negative statements como yo digo lo contrario como yo digo no por ejemplo si yo por ejemplo voy a usar una oración de las que tenían por ahí que decían ella es mi amiga por ejemplo que dijo Jamie dijo she is my friend como voy a decir que ella no es mi amiga o que él no es mi maestro tengan en cuenta las oraciones que han hecho la construcción de la forma negativa se usa siempre poniendo el sujeto primero y luego tenemos que poner el verbo to be y luego antes del verbo antes del antes digamos antes de lo que vayamos a poner digamos después del verbo to be perdón ponemos la negación así de sencillo por ejemplo si yo digo que yo soy profesor I am a teacher como diría que yo no soy profesor I am not a teacher ok así de sencillo si yo dije creo que Claudia decía ustedes son estudiantes vamos a usar la misma pero estudiante you are a student you aren't a student tú no eres un estudiante y si es estudiantes you aren't a student él él es mi amigo he is my friend he is not o he isn't my friend she is my friend ella es mi amiga pero ella no es mi amiga she isn't my friend porque contó un secreto que yo no quería que contara ok it is por ejemplo aquí puedo decir él ese es mi perro it is my dog afirmativa negativa it is not it isn't my dog ok nosotros somos estudiantes we are students pero podríamos decir nosotros no somos estudiantes we aren't students ok y así con cada uno they are I mean I mean they are teachers no sé nada más ahorita they are teachers podría decir también que no son teachers they aren't teachers y esta es la forma de construcción de el negativo que tengo que hacer nada más después del verbo to be tengo que poner una negación y con eso yo ya tengo una forma negativa de hablar con el verbo to be preguntas aquí hello do you have any questions guys no 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 questions no no questions like a good coffee está tan claro como un buen café black negro yo no puedo hablar inglés nada vamos a aprender ruth no se preocupen pero el no completo va solo en el iam como perfecto lo que pasa este ruth es que acá está contraído vamos a anotar texto déjeme ver anotar texto voy a poner aquí por ejemplo are not podría ser el es lo mismo decir you are not pero ya contraído es decir you aren't ahora acá lo que pasa es que con este no se puede contraer es con el único con el que no se puede contraer porque los sonidos no lo permiten usted no puede decir am no podría decirlo tendría que explicarle que son dos sonidos nasales y por tanto no se pueden unir diferente con los otros sonidos como es el are y el is por eso es que you are not es igual que decir you aren't he is not es decir lo mismo que decir he isn't solo con el am se contrae con el pronombre I'm not eso es lo que pasa ok gracias si les quedo claro a los demás alguna otra pregunta no 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 perfecto va vamos a vanessa me quiere manchar vanessa dejo acá dejo de compartir bien tienen ya las oraciones que ustedes escribieron en su chat hagamos las negativas ahorita de manera rápida en el chat y aquí corrijo y luego vamos a hacer ya algunas cosas explico qué hacemos y les digo que vamos a seguir ahí vamos empiezo a leer las oraciones que van a ir en negativo puede crear otras si usted lo quiere y vamos a ir hablando en inglés tranquilos que ya le voy a dar espacio también para la parte oral ok pero ahorita en su chat tenemos unos minutitos luego paso a la lista explico unas cosas y vamos al trabajo she is not a good classmate muy bien la misma que tienen ahí pueden hacer en negativa perfecto me parece my cat isn't white muy bien perfecto I am not Joaquín solo le faltó el a después del not I am not a player Aida Beatriz muy bien yo no soy rica perfecto no tengo plata I'm not rich very good Aida vamos los demás she aren't Carlos she isn't Carlos she isn't a she isn't a warehouse man Claudia you are in the students muy bien she isn't a teacher muy bien Roxana I am not a negative person muy bien no soy una persona negativa I believe you perfect 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 my sister is not a good student she isn't muy bien ya corrigieron algunas she isn't a Carlos solo le faltó la a creo siempre she isn't a cuando ocupo profesiones digo a she isn't a warehouse man muy bien él no es un hermano Rafael está bien pero podría decir mejor si él no es mi hermano Joaquín I am not a good player muy bien Joaquín Sara she isn't a doctor solo le faltó el apóstrofe que yo sé que a veces en los teclados es difícil ponerlo pero está bien Sara Beatriz Raquel he's not a student muy bien vaya miren Raquel ha usado la parte que no está contraída bien pudo decir he isn't a student pero dijo he is not cuando yo hablo tengo que usar la parte contraída he isn't a student ok she isn't my friend muy bien Melanie Helen Nilsson they aren't engineers está bien solo que engineers se lo corrijo quiero ver es engineers así es Helen Nilsson engineers he's my dog muy bien Vanessa he's my dog ese no es mi perro she is not a doctor Adalberto muy bien Adalberto solo que el she es con ese she me parece más pero es she Adalberto she de sh it is not my telephone muy bien we are in motor motor cyclist we are in motor cyclist seguimos está bien la oración Adalberto solo que dije el she que es she we are in motor cyclist no somos motociclistas le faltó la s pero está bien we are in motor cyclist perfecto voy a pasarme entonces ahorita a la lista chicos ustedes si quieren pueden seguir ahí escribiendo tratar de ver las que no han leído y después las leemos ahorita paso lista veamos today is monday today is monday november first twenty twenty one ok en esta yo acostumbro solo a pasar lista a los que no estaban en la primera para save time david francisco turcios lópez no francisco baltazar perez mendoza no jose eliezer montoya carranza david francisco turcios lópez si está aquí lo veo pero no sé de que estuve preguntando no me contestó maybe he's working pero si está aquí así baby where are you now where are you now please baby answer me i need you now no marvin ovidio alvarado martínez no is morales lópez Rafael Vladimir Romero Mancía Presente Estaba en el inicio pero no puede dar No puede contestar No puede dar aquí en el micrófono Ah bueno, no se preocupe De todos modos Vladimir Está registrado en el reporte Es decir, en el reporte queda que si estuvo todo el tiempo Ah ok 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 Bien Vamos a ver un repaso Luego entonces vemos ya Todo lo demás Aquí está, pero tengo que compartir Compartir pantalla Veamos Entonces Para sintetizar a grandes rasgos Lo que hemos visto ahorita Las oraciones en presente simple Y con el verbo to be Se hacen de esta manera ¿Cuál es la estructura? Esto es básico Que aunque ya lo hicieron Pero es básico Las afirmativas La estructura es El sujeto Por eso tiene este rostro aquí Vamos a ver Sí, Vicente El sujeto El verbo to be Que obviamente va de acuerdo al sujeto Al que sea Y el complemento Por ejemplo Aquí para usar el sujeto I Este es el sujeto El verbo to be es Am Y el complemento es Mexican I am Mexican Que ya está contraído acá Por ejemplo Y acá dice I Y aquí dice el verbo to be Am Aquí se pronuncia en una sola sílaba Am Ya no dice I am Dice am Y el complemento es From Mexico Am From Mexico Siempre en afirmativo Por ejemplo Para el he O para el she Puede decir Sujeto Verbo to be Complemento He is Korean Ok Luego tengo el sujeto He El verbo to be Is Que aquí se pronuncia también en una sola sílaba His Ya no decimos he is Sino his Y decimos He is From Korea Ok Y para los pronombres You We And they Usamos el verbo Are Ok Que decimos They Sujeto Are Verbo Complemento New Zealanders Ok Ellos son neozelandeses Una vez más Sujeto Verbo Complemento They are from New Zealand Ok Esas En la estructura Y a grandes rasgos La sintetización De cómo usamos el verbo to be En presente simple Afirmativo Negativo Sujeto Verbo to be Después justo del verbo to be Tenemos la negación Y el complemento Por ejemplo Sujeto I Verbo I'm Negación Not Complemento Canadian I am not Canadian Ok Ok Aquí lo mismo Sujeto La contracción La negación Y el complemento I am not from Canada Ok Aquí lo tenemos con she Sujeto Verbo Negación Complemento She is not Japanese Ok Que aquí Vaya Vean acá Este cuadro también es importante Voy a ver si lo puedo Voy a dejar de compartir ahorita Y lo voy a hacer un poquito más grande Espero lo puedan ver Veamos Anotar Y Vicente Vean acá Hay dos formas de contraerlo Veamos Primero tenemos sujeto Verbo Negación Complemento She is not Japanese Y aquí es lo que quiero que presten atención ahorita Hay dos formas de contraerlo Una es Contrayendo el sujeto con el verbo to be Y otra es Contrayendo El verbo to be Con la negación Y cuál es Y cuál es correcta Profe Las dos son correctas Tanto puedo decir She is not from Japan Como puedo decir She is in Japanese Ok Entonces ¿Cuál es correcta? La dos Puedo contraer desde el Desde el pronombre O el sujeto O Desde el verbo to be Y la negación Y lo mismo con nosotros Ojo Eso no pasa Con el Miren Eso no pasa Con el primer Con el verbo to be Con el primer pronombre O con el sujeto I Solo puede pasar Con el Sujeto She He O con los otros sujetos ¿Qué puede pasar? Que yo puedo contraer Desde el pronombre O Desde el verbo to be Entonces es lo mismo decir We are not from Australia Que decir We are in Australia Ok ¿Preguntas hasta acá? No 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 Dejo de compartir Veamos Todos escribieron Una oración Con She is not And she And she is Oh I mean I am Vamos ¿Qué vamos a hacer hoy? Empecemos a leer Una oración afirmativa Y una negativa Suya Vamos María Isabel Ok She is A student Very well She is a student And In Negative Form Is She is Not A student Very well ¿Qué debe hacer al final? Student Very well Student Ajá Perfecto Otra cosa Puede ser que la haya escrito O puede ser que me la diga espontánea Si usted quiere Ok No tiene que ser Puramente la que ha escrito Adalberto Dueñas She is doctor Sorry She is doctor She is a doctor She is a doctor Muy bien Si No Doctor Ah doctor Recuerden que cuando hablo de profesiones Siempre tengo que poner el artículo A1 Ok Very well Thank you Adalberto Liz I am from El Salvador Very good I am not Canadian I am not Canadian Very well Claudia Romero He is a architect He Otra vez Please repeat it He is a architect Muy bien Solo para que veamos teniendo conocimiento Claudia Cuando la La palabra que le sigue Comienza con vocal Ya no es a Sino que es an Entonces decimos He is an architect He is an architect Exacto Muy bien He He is an architect He is an architect También He is an Ok Muy bien Sara Beatriz He is my brother Very well He isn't My brother Ok He isn't My brother Recuerden que he and she Tienen la diferencia He es para caballeros Y she es para Señoritas O para Es el femenino Ok Aida Beatriz They are playing soccer They are playing soccer Muy bien Solo que ya me está usando otra estructura Beatriz Porque me está usando ya el continuo Ok Ok Vamos They aren't winning They aren't Winning Ah Ganar Está bien Solo que Lo mismo Me está usando la misma ING Pero podría decir They are winners Por ejemplo Por ejemplo Que ellos son ganadores Y They aren't winners Ellos no son ganadores Ok Aunque podrían haber usado una fácil Así como La de la canción We are the champions My friends Ok That's an easy An easy way To understand Ok Thank you Aida Ruth We are painters We are painters Very well We are not painters We are not painters Perfecto No somos pintores Somos pintores Rafael I am El Salvador I am From El Salvador I am from El Salvador From El Salvador Exacto From El Salvador Perfecto She isn't From El Salvador She isn't from El Salvador Very good Yo soy de El Salvador Y ya no es de El Salvador Muy bien Roxana Carolina They are smart And Make a tip form They aren't smart Muy bien Ellos son listos Ellos no son listos Perfecto Ellen Nilsson They are engineers They aren't engineers They aren't engineers They aren't engineers They aren't engineers Very good Raquel He is a soccer player He is a Soccer player Soccer player Ok Very good He is not a soccer player Ok El es jugador de fútbol El no es jugador de fútbol Muy bien Joaquín Hernández I am from El Salvador Very good I am not from Canada Excellent Very good Vanessa Velázquez She is a nurse Ajá She is a nurse She Is in a nurse She is in a nurse Very well Carlos Eduardo I am from El Salvador I am not From Mexico I am not from Mexico Very good Mario Leonel Cáceres He is my boss Excellent She is in a doctor Very good Mario Ruth Ruth Orellana Tiene apagado Tiene apagado el micrófono Algunos No sé si Están hablando Porque tienen apagado Las cámaras O no sé si se han movido Ruth No sé si se movió Después quizás Araceli Torres It's my dog It's my dog It isn't my dog Okay Very good It is my dog It isn't my dog Very good Adriana Martínez Adriana Martínez Where are you now I mean I mean She's having problem With the audio Okay David Turcios Doesn't answer me Jamie Melanick She is my friend She is my friend Very good Melanick Ruth Está por ahí Ruth No Adriana No David No Bueno Después They are gonna be Asking about Bien Vieron entonces Que eso es la forma Ya de hacer El negativo Y el afirmativo Ya pueden decir Hoy muchas cosas Por ejemplo Ya pueden decir Si pues Su hermano No es su hermano Ya puede decir He's not my brother Aunque sea en inglés Que no se dé cuenta Su papá o su mamá Porque si no Pues va a tener problemas Pero si usted lo quiere decir Ya lo puede decir en inglés Por ejemplo O ella no es mi hermana She's not my sister I mean That's The thing You can use The English For many ways ¿Qué vamos a hacer ahorita? Hago la pregunta Ahorita Todos están en el grupo De Whatsapp ¿Sí? Yes Sí Confirmo Sí Sí Entonces vamos a hacer Grupos de trabajo Dígame Vamos a hacer grupos de trabajo Por cierto Si usted pues ¿Qué le puedo decir? Vamos a trabajar Together Es decir No veo yo a quien Mire este va a quedar Los hace Zoom Yo lo que hago Es apoyarlos Entonces Entonces Decirle que Que se apoyen Entre ustedes Que traten de hablar De alguna forma Inglés Aunque sea dos palabras Tres una oración Vale ¿Qué vamos a trabajar? Ahorita le comparto Por Whatsapp La hoja En la que vamos a trabajar Este Si alguien no puede abrir El documento Siempre lo comparto En PDF Pero pues Podemos pedir Mire profesor Lo puede mandar en imagen Como captura de pantalla Lo podemos hacer también Para este Que todos puedan trabajar No hay que copiar Ya les explico No hay que copiar ¿Qué vamos a hacer entonces? Solo vamos a responder Pido Aunque todos los documentos Tienen Creative Commons License Almost all of them Si tienen Licencias Creative Commons Para ser compartidos Educativamente No lo ponga A veces así Porque no va a ser Que tengamos algún problema Que alguien salga ahí Y reclame Que es de él Autor Y todo eso Entonces No lo proyecte Como si ya estamos En grupo Y usted me dice Mire Vamos a compartirlo En pantalla No lo haga Porque Podemos tener problemas Con el canal Nunca los hemos tenido No los quiero tener Pero Lo mejor no hacerlo ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces pregúntese Y en lugar de preguntarse Vaya La 1 ¿Cuál es la 1? Traten de leerla Y la 2 ¿Cuál es la 2? No Traten de leerla Léala en inglés Mire no puedo Sí pero es que Nadie nace aprendido Ni los que nacen En Estados Unidos Nacen aprendidos En inglés They have to listen Ellos tienen que estar oyendo Entonces lo mismo acá Si usted no se fuerza Usted solito A decir Voy a hablar inglés Mire aunque me salga Todo champepeado Y chamcomido Perdónenme las expresiones Salvadoreñas O sea No lo va a hacer Si tiene pena Es que mire Se me va a oír mal Es que Van a decir Los compañeros Que están en el grupo Olvídese de la pena Que la pena No habla inglés Y la pena No come Si es que Por favor Vaya tratando de leer Si no sabe cómo se pronuncia Subraye la pregunta Subraye perdón La palabra O anótenla ahí En su cuaderno Y luego me la pregunta Teacher How do you pronounce Cómo se pronuncia esto Ok Bien Paso entonces a compartir Por el chat Dije La página Veamos Vale Luego Cuando comparta la hoja Voy a hacer los grupos Voy a hacer los grupos Y ya hechos los grupos Pues Este Comienzan a trabajar Ok Este Va Ahí está la página Si alguien la necesita Por ejemplo En Eh ¿Qué? En Captura de pantalla Mire como imagen Es más fácil abrirla Con gusto Lo hago yo O le digo a Un geek Que me lo haga Bien Ahora vamos a trabajar En la sesión de grupos Se asignan Automáticamente Digamos Tenemos 22 Vemos Es Ah bueno A las A Raquel y a Roxana Que están usando los dispositivos Las voy a mover en el mismo Después Por si aparecen en una y en otra Porque no vaya a ser que Estén Vistas en una Y hablando en otra Así es que Solo para que lo sepan Algunos Si les aparece Mire estaba aquí Pero si no va a aparecer usted Así Uy que raro Solo está hablando Y no la veo Y en la otra la va a ver Y no va a hablar Ok Creo que ellas tienen los dispositivos Para verse En la pantalla Pero tienen otro Para hablar Y suena así como que Están en un lado Pero están en otro Ok Solo para que lo sepan Cinco grupos Veamos Veamos Solo déjenme leer Veamos Roxana Vamos a mover A Pero no sé dónde Aquí No está Roxana A la una Mover a la una Perfecto Y Era Raquel ¿Verdad? La tres La tres Ahora Mover a la tres Pues el compañero David Turcios No ha contestado Por si le toca Alguien estar ahí Con Mira no está Más Aprovechen ustedes Para que pues Puedan Hablar más inglés Ahí están hechos Los grupos En una esquina superior Le tiene que aparecer En el que usted Se puede unir al grupo Y ahí se va uniendo Yo voy entrando Grupo por grupo Ahí está la página En su WhatsApp Si me escucha Solo completar Con los verbos To be Solo eso Tenemos que hacer Por ejemplo Ahí está Cómo se conjuga El verbo Y en la número Uno Dice Sara ¿Qué vamos a poner? Is Exacto Sara is my best friend No tiene que Bueno Si usted quiere escribir Toda la oración Escríbala Pero si no Solo puede poner La parte Uno Pone is En su cuaderno Ok Y luego Si las pueden ir leyendo Ok Cada uno Se puede ir tomando Turnos Para leer La número uno Sara is My best friend Ok ¿Está claro Lo que van a hacer? Sí Ok Tiene Micrófono apagado Raquel La veo hablar Pero Ok Entonces ¿Está claro Claudia Raquel Jamie Todo Ok Perfect Perfect Preguntas ¿Qué van a hacer? Completar con el verbo To be Es decir En la primera Por ejemplo Dice Sara ¿Qué tengo que poner? ¿Qué forma del verbo To be tendría que poner? Exacto Muy bien Ele Nilsson Sara Is my best friend Adam Adam and John Adam and John ¿Quiénes son? Esa es la parte tricky De la página Es decir Adam and John Son sustituidos ¿Por qué pronombre? Por we Y a we ¿Qué forma del verbo To be le corresponde? Are Exacto Ele Nilsson We are O they En todo caso They They are teachers ¿Estamos claros Roxana Mario Y Joaquín ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Perdón No No teacher Este No estoy claro He tenido He tenido problemas Porque Está recién Hasta hace unos Dos minutos Me acabo de Registrar en el grupo De WhatsApp Porque no estaba En el grupo Pero ya tiene la hoja Joaquín No No, no, no Tampoco Ah, eso estoy viendo Complementando Esas Esas oraciones Ahorita Ahí va Ahorita ya está Joaquín No me pude conectar Ya no sé quién es Vale Entonces en esas Vamos a ir Completando Cabal Solo esas oraciones De todos modos Arriba está Como es los verbos El verbo To be en la larga forma Y en la forma corta Entonces en la primera Hacemos Oraciones Con Solo poniendo La forma correcta Del verbo To be Y en la siguiente Es la negativa O positiva Pero vamos a arreglar La oración Se recuerdan Que en la última lámina Vimos Cómo es que están Ordenadas las oraciones Que va primero Que va segundo Que va tercero Y que va cuarto ¿Sí se recuerdan? Sí Vale Ahora pues Entonces bueno De hecho Pues si las puedo compartir Que aquí está Miren Que es aquí Que decíamos Que cómo están Acá De hecho Esta es la parte Y decíamos Ve miren Sujeto Verbo Negación Y complemento O si eso es negativo Y si es afirmativo Es sujeto Verbo Más complemento Entonces eso sería ¿Preguntas? ¿Preguntas? No No ¿Smart students? Sí 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 Muy bien Smart students No tienes ninguna pregunta Muy bien No Tenemos una pregunta Ah, ok Dime ¿Qué What we have To do In this No En la primera parte María Isabel Solo tienen que complementar Con el verbo To be Por ejemplo Dice Sara Sara Is my Is my best friend Exacto En la segunda Adam and John Are teachers Perfecto Ahí lo tiene ya María Isabel En la otra parte Tienen que rearreglar Las oraciones Se recuerdan que yo Ya compartí una lámina De cómo es El orden de las oraciones Aquí está Miren Que decíamos Que si es afirmativa Primero va El sujeto Luego el verbo Y luego el complemento Si es negativa Va primero el sujeto Subject Verb to be La negación Y el complemento Entonces ustedes ven las oraciones Y dicen Ah, pues ya se va Cómo va Eso tienen que hacer Ok Ok Perfecto Perfecto Quería comenzar Aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿En qué les ayudo? Hola Eh Pues soy De completar Con los cuadritos De arreglar Solo tienen que Completar Con el verbo To be Es decir Por ejemplo En la primera Decimos Sara ¿Cuál parte del verbo To be le toca? ¿Cuál es el verbo? Is my best friend Muy bien Sara is my best friend Y en la segunda Adam and John Are Exacto Carlos Are teachers Y así Cada una Luego en la otra parte Decimos que debemos De reordenar Las oraciones Les comparto Les comparto Una vez más Cuando estamos acá Miren Acá decíamos Cómo se ordenan Las oraciones Si es en afirmativo ¿Qué va primero? Por ejemplo Primero va el sujeto Luego el verbo To be Y luego el complemento Luego si es negativa Sujeto Verbo to be Negación Y complemento Dejo Vamos a ver Dejo de compartir Vale Por ejemplo Entonces decimos En la primera oración De la segunda parte Tenemos I am not a student Am Perfecto Araceli Vaya ve Fácil la tienen Ya no You don't need me No me necesitan Questions girls Preguntas Beatriz Antonieta O Adalberto Hasta el momento No teacher Eso Smart student Students I like That kind of Students I like That you don't have Any question Ok Thank you En la segunda parte You know What do you have to do ¿Saben que tienen que hacer En la segunda parte? Vaya Yo entiendo Que hay que llenar El formulario ¿Verdad? Sí Ajá Cabal En la segunda parte Tiene que reorganizar Las oraciones Exacto Esa Vaya ¿Se recuerdan que yo aquí Les voy a compartir otra vez Acá está Mire Esta parte es importante Acá dije Cómo es la estructura De las oraciones Por ejemplo Dije que Si es afirmativa Primero va el sujeto Luego el verbo Y luego el complemento Si es negativa Sujeto Verbo Negación Y complemento Ok 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 Dígame Este Así como yo que Estoy viendo aquí En el teléfono El El directo Ajá Y aquí en este mismo teléfono Tengo El whatsapp ¿Qué sucede Adalberto Me tengo que salir Del directo Para hacer eso Porque no me puedo Fíjese que No sé a veces Algunos Teléfonos Me permiten Moverme entre Ventanas Adalberto Generalmente En la sesión De zoom Este Le digo algo Por ejemplo Si usted está En la sesión De zoom Si me permite Ver por aquí Este Me va a ver aquí Los mensajes Pero con esta Hay una flechita Con esa me salgo Y puedo ir al whatsapp Sin salirme Queda abierta La ventana arriba Y luego me regreso Pero creo que Ajá Creo que No sé A veces no aplica En todos los modelos Pero generalmente Si quiere trate Solo me voy Moviendo en la flechita Adalberto Me llego al whatsapp Y no me he salido De la llamada Ok Gracias Ok Para servirle No hay preguntas Chicos Ayuda Dudas Algo que no entiendan Con gusto Les apoyo Everything is clear Rochata Dígame Roxana Una pregunta En la Número 7 Donde dice Abraham and I Sería Are Brothers Muy bien Así es Esa es otra Tricky ¿Por qué? Porque Abraham and I Somos Nosotros Que es We Y we Es Exacto Ok Gracias Perfecto ¿Alguna otra pregunta? Luego Si usted dice Mire ya terminamos Lea Tomen turnos Para irlas leyendo Ok Ok Brothers Y me voy No necesitan ayuda Solo venía a verla Tenemos una duda Ah vaya pues En la En las cinco De la primera parte Ajá No sabíamos Si es They are a doctor O they are doctor Lo que pasa es que Cuando son Cuando es They Are Cuando son They Ya no El a Exacto El a Y el an Vanessa Solo aplica Cuando son uno De hecho Si lo quiere Así gramaticalmente Es un artículo Determinante Que solo Aplica Para el singular Punto Si quiere Toda la explicación Gramatical Ok Ahí estamos bien Entonces Perfecto Ok Gracias La dos He's my brother Raquel Claudia Ruth Jamie Questions Sí En la siete Donde dice Abraham and I Abraham and I Es una triqui Porque Abraham and I Es we Si quiere la explicación Gramatical Es la primera persona Del plural Porque me incluye Ajá Entonces Como es we ¿Cuál es el ¿Cuál es el verbo to be Que le corresponde? Are Exacto No sé Tenía razón ¿Quién? Ella Raquel Ah Raquel ya lo había explicado Estaban dudando Sí No Estábamos con la duda En realidad O sea Era como la explicación Pero usted investigó Raquel Es que le dijo Vas a ser nosotros Y si es nosotros Ajá Ajá ¿Cómo se pronuncia Abraham 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 Lincoln As by example The president Of the USA Ah Very good Abraham No Si algunos nombres En inglés Suenan Cambie Suenan calidad Por ejemplo Caleb Caleb Sí Bueno Por ejemplo Hay gente que Michael Jennifer De hecho Que hoy Casi estamos Como que Muchos nombres Eh Se han puesto Digamos En inglés Por ejemplo Yo soy Alexander Y mi segundo nombre Es el inglés De Alejandro Varios nombres Tienen eso Hay un montón De Rachel De Rachel También Ya no sé Ya no sé Qué hacer Después Mire Hay que agradecerle A la serie Friends Ok Sí Es cierto Y que toda la gente De ahí viene El montón Sí Es que de ahí Se hizo famoso El nombre Existía Pero lo hicieron Bueno De hecho Muchos nombres En inglés Los hicieron Famosos Las series Las películas Algunos Las novelas Por ejemplo Carlos Francisco Fernando Javier O así I mean That's it No sería We are ¿A dónde? Hola En la séptima Sí Así es We are Carlos Porque es Abraham and I Sí Es we Es una tricky Es we Sí Porque tenemos La duda De utilizar El am Sí No Pero es Abraham and I Ok Consulta Dígame Tenemos una duda Todos acá Que no sea Existencial Suficiente Carlos No 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 sé Si nos Podría explicar Por favor Dígame La utilización Del am Y el a Ah Fíjese que está En una Está en una lámina En otra clase Pero Básicamente Es el artículo Si quiere así La explicación Lógica Gramatical Es el artículo Determinante De un Nombre En Singular Y para El caso Del inglés La a Se ocupa Cuando la palabra Que le Que le precede Quiero ver No Que le Ajá Que le sigue Llamémosle así Comienza con una Consonante Y an Se ocupa Cuando la palabra Que le sigue Comienza con una Vocal Por ejemplo En las profesiones Yo puedo decir I am A Teacher Pero puedo decir I am An Architect Si le quedó Claro Carlos Si Si Ah Perfecto Muy Bien ¿A dónde? Ajá Es que eso es lo que Abraham and I Sí Es nosotros Abraham and I Sí Porque Si lo quiere Gramaticalmente En español Es la primera Persona del singular Porque es la que Me incluye Ajá Entonces ahí Sería Abraham and I Are Brother Exacto Así es También se podría decir Abraham Bueno si no Si no subiera I En we Sí Es que Vemos que Abraham and I De hecho Que la página Pretende eso Que ustedes Empiecen ya Por lo menos A interpretar Cómo se usa El verbo To be Y sustituir Y sustituir nombres Por pronombres Porque a veces Uno solo Cuando ve el pronombre I am We are Sí pero Al final Muy pocas veces La gente habla Digamos Solo con pronombres Usa nombres Como ustedes Como ustedes ven Por ejemplo Digamos Si dijera Ada Y Liz Yo que tendría Que usar de pronombre Tendría que usar Are Sí Eso es el verbo To be Pero y el pronombre They Exacto Ah pero si yo digo Carlos que soy yo Aida Y Liz ¿Cuál sería el pronombre? We Exacto Entonces Y es el verbo To be Es are Ok Pero si quiere Trate de ingresar Otra vez Le comparto El enlace El compañero Dice que Se fue a Whatsapp Y ya no pudo Entrar otra vez Y así está diciendo Si eso Compartió Igual no pude ingresar Al en vivo Solo yo aparezco Dice Solo yo no Paso Por ejemplo Algunos Hay Bueno Uno hay conectado Está conectado Ahí está Pero Está en el éter Está en el limbo Sí Sí So sorry Antonieta That's my way to be Si es cierto Está en el limbo Está en el limbo Porque ahí dice Que está Pero no está Pero no está Exacto Está en el limbo Está atrapado Cuando volvamos a ese espacio Ahí aparecerá Pues hay que Sí Pero no Sí Está pero no está Bien Voy a tener que detener Todas las sesiones Ok Tomorrow is a day off Very good Mañana es un día libre Creo que la mayoría ¿No? What about you? Sí Sí Despertarse tarde Van a sentir tranquila Porque mañana pueden amanecer Un poco en sus casas Ya los otros días Se siente pesado Hay que estar Hasta las 10 Y hay que estar Levantándose Temprano Temprano Cada día va a decir Usted Quién se queda ¿Verdad? Si usted quiere Y me lo pregunta Digamos particularmente Cuando me toca Yo con gusto Se lo digo Lo que pasa Es que a veces A veces les digo Y se les olvida A mí me olvida Entonces por eso Generalmente lo digo Por clase Ya No a mí díganme A mí díganme Ya como que usted Así vaya Pues me voy a quedar Pero si yo le digo Mira le toca Ya resignándome Ajá Sí Y a veces también Si les digo así Como que ya hay algunos Que ni vienen A mí Sorry Vamos Sé que no terminaron La página Pero no se preocupen No es evaluada Pero si es aprendizaje Más adelante Si usted tiene tiempo Podemos completar Y si no Pues acá De todos modos Vamos a Verla también Si podemos Completarla Solo déjeme ver Vamos con El manual Comparto pantalla Y veamos Compartir pantalla Ah pero es que Esta sesión Pero es esta Tendría que ser Compartir pantalla Aquí está Veamos 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 Afirmative statement En negative statement Ok Vean acá Y este Acá explico un poco Lo que me estaba Preguntando Carlos Por ejemplo Cuando me decía Cuál es la diferencia Entre A y AN Vean A se usa Cuando la palabra Que le sigue Es una consonante Empieza con una consonante Pero solo para el singular AN Se ocupa Cuando la palabra Que le sigue Empieza con una vocal Pero todo esto Es para singular Solo para el singular El A y el AN Es para el singular Por eso miren You are Is She is Aquí están Solo en singular How to use How to use Be in singular Statements Ok Entonces ve aquí You are not I am not She is not She is not Ok Esto que vamos ocupando Para este La 12 Vamos Acá ya Veamos Una vez más Affirmative statement Mire aquí ya no hay A Porque son para el plural No existe la A Entonces We are Irene en Cindy We are Irene en Cindy Vea Está contractado We are not Que podríamos decir We are not We are not O O where We are not También Que es la forma de decirlo Ok They are not colleagues Eso Voy a dejar esto Veamos Vale Contestemos Ya vieron acá Anotar Anotar Texto Vamos Trata de minimizar El sonido ambiente Pero vamos a contestar Alan ¿Cómo diría Alan? ¿Puedo abrir su micrófono? So que trata de minimizar el ambiente Alan Alan is Is A driver A truck driver Is a Recuerden Is a Truck driver Sack truck driver Ok Por ejemplo Dos Ajá I am not I am not I am Quiero ver Porque sí I am Porque estamos en afirmativas todavía I am A Y es An Por ejemplo Assembler Ok Un ensamblador Ok What about Michelle? Michelle Michelle Is Floor manager Ah Recuerden He is A floor manager He is A floor manager Es Gerente De piso Maya My boss Aquí sí ya decimos not Ajá My boss Is not Exacto Is not Um Maint Maintenance Maintenance Yeah Is not A maintenance Maintenance It's not a maintenance Ok Y aquí Is not Floor manager Exacto Is not Is not A floor manager Exacto Que no se nos olvide La Es La verdad Floor manager Ok Tina Tina Is An Engineer Exacto Is An Muy bien Ya ven Ya van aprendiendo Is an engineer Ok Perfecto Ahí estamos Vamos Vamos a borrar Los dibujos Deja Esto de compartir Vamos a la siguiente Acá Va Vamos a anotar Texto Ajá They Are They are Receptionists 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 You Are No You are Not Supervisors You are Not Oh my god What's up You are Not Supervisors 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 You are You are Supervisors Uh-huh Susana And Marcos Not Colleagues Are Not Are Not Colleagues Aren't 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 Colleagues 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 Legas They aren't Colleagues Colleagues Uh-huh Colleagues We 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 Aren't We are No Aquí es Are Porque no hay Negación We are Accountants Accountants Yeah Accountants 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 We 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 Are We Are We Are Carla And Sandra They They Are They Are Miss Herrera And Miss Miss Herrera No Miss No Yeah Mr Mrs No It's Miss It's Mr No It's Miss Herrera Miss Mejía Don't confuse me Please They are Miss Herrera Miss Mejía Come on That's it Hey Come on Okay That's it Okay Dejo 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 Vamos La Lista La Última Vez Aquí Generalmente Digo A Name And A Last Name Sometimes A A Adalberto Dueñas I think Sutter is Here Adriana Martínez What about Ada Ada Suarez Aida Suarez Present Thank you Carlos Palacios Present Thank you David Thank you Tursios Raquel Hernandez Present Thank you Francisco Pérez Jamie Jamie Sandoval Presente Joaquin Hernández Presente Thank you Jose Jose Eliezer Montoya Carranza No Carla Araceli Torres García Presente Okay Antonieta Sánchez Presente Present Very good Thank you María Isabel Cornejo Present Mario Leonel Cáceres Presente Marvin Ovidio Alvarado Moisés Morales López Roxana Ortiz Present Teacher Ruth del Carmen Menéndez Presente Sara Beatriz Landos Flores Presente Vanessa Melanie Velázquez No Vanessa Melanie Velázquez Claudia Elizabeth Romero de Argueta Presente Ellen Ilson del SIDA Paricio Presente Rafael Vladimir Romero Mancia Presente Bien Veamos un poco entonces la resolución de la hoja La primera dijimos que era She is my best friend The second one Adam and John are teachers Number three she is my sister Number four we are to the students Number five they are doctors Number six it is an orange Number seven Abraham and I are brothers Abraham and I are brothers Number eight he is a nice person Number nine Number ten you are Rearrange the sentence Number one I am not a student The first is subject But to be negative and compliment Esa es la estructura Esa es la estructura Sujeto Verbo to be Negación Y complemento I am not a student Si yo tengo claro eso Puedo reorganizar las oraciones Very well Number two He is my brother He is my brother Number three The girls are beautiful Fools Me van a quitar la chamba Déjeme No mentira Sigan Number four The girls are in the classroom Very good Number five We are not sad Very good Number five again My father My mother is not happy Okay Number six My mother My mother is a housewife Housewife Yeah Number seven She is not my cousin Ya ha dicho eso No es mi primo Number eight Adam Very good Number nine The staff is friendly Me van a dejar sin trabajo Ustedes Ya todos Ya las hicieron Y todas así Bien Entonces That's the way Okay Okay ¿Alguna pregunta? Joaquín O alguien que tenga alguna pregunta Chicos ¿No? Sí Dígame Teacher Tengo una pregunta Referente No sé si es que yo estoy un poquito Desactualizado En cuanto a la información Pero quisiera saber Si hay alguna forma De acceder a Este Algún tipo de manual De parte de De ustedes Para poderlo imprimir O No sé si Ahorita se lo comparto Lo que pasa es que lo mandaron En el grupo Pero ahorita se lo comparto Ah perfecto Gracias Ahorita Ajá Quiero ver Ahorita Vamos a ver Ojalá que lo lleve Al grupo Hi Ahí está Vea si lo lleva Al mensaje del grupo Por favor Joaquín Ahí en el WhatsApp Sí Sí Ya Ah va Ah pues Ahí está el manual Para aquellos también Que no lo han descargado Como material de apoyo Luego también Mis láminas Al final se las comparto Pues Eso Igual la página Pues ahí está Son de ustedes Para que vaya Pues Puede a rehusarla Otra vez La imprima Si tiene tiempo En el trabajo La conteste Y se Este Se auto evalúe ¿No? No esté viendo ahí Cómo va Sino que trate De hacerlo solito Una pregunta Dígame Roxana Este Van a enviar correo Con el enlace Para el día de mañana Fíjese Roxana Que Todos O sea Les han mandado Un correo Pero Déjeme ver Si está por acá O si alguien Lo tiene Pasa de que Es el mismo enlace Que mandaron ¿Verdad? Ajá Es el mismo Es el mismo Roxana Es decir El enlace Que le mandaron Ahí está Para la lista De YouTube Para el enlace De WhatsApp Para todo Ahí está Tenía duda Porque decía Solo lunes Ah No No Pero dice lunes Es la fecha De inicio Y lunes Es la fecha Final Pero no Es para todos Para todos los días Gracias Gracias Dígame No me deja Entrar a entrar En la página de inglés No me agarra el correo Usted era la que estaba Punto puede ser No sé si es con ese Y si no Acá dentro del grupo Araceli No sé si ya le escribió A Jason Creo Y él nos puede estar Apoyando Araceli Ah bueno Gracias Ajá Porque A veces son Algún problema De soporte técnico Y ellos le pueden apoyar ¿Alguna pregunta? Joaquín Hoy sí ya tenemos El manual y todo Joaquín Sí pero fíjese Teacher Que no sé Por qué razón No lo puedo abrir No lo puedo abrir No porque el otro El otro del verbo Tuví Ese sí me abre Perfectamente Pero este no sé A saber qué pasó Bueno Quizás Como es muy grande Exacto Quizás Ábralo desde una compu Y lo descarga Y lo puede imprimir Perfecto Pero quizás Como es ella Tal vez la memoria A veces ya no tiene El teléfono Y no permite abrirlo ¿Alguna otra pregunta? Niños Porque La clase ha acabado Si no pues solo Se va Se va a trabajar Sobre ese libro Es un libro El que me han mandado Exacto Se va a trabajar Sobre eso De hecho Que esa es la base Lo que pasa Es que siempre va Como los ejercicios La página que yo le doy Y al final vemos Así como hoy Por ejemplo Que vio que al final Resolvimos todos Los ejercicios Que tiene el libro Ajá Eso es como la base Tenemos Tenemos que resolverlo Es decir Ya lo resolvimos Las páginas Que corresponden Del tema de hoy Ahora Si usted lo quiere imprimir Y resolverlo Por usted solita Digamos una vez más Lo puede hacer Pero digamos Nosotros vamos aquí En el grupo Porque es parte De lo que le va a salir A la tarea Ya por lo menos La primera tarea Ya está Y es parte De lo que le va a salir Ok Ok ¿Alguna otra pregunta? Si no pues Como decía Un ratoncito Que es de mi generación Dígame Buenas noches Si no Si no Como decía Un ratoncito De mi generación Hasta mañana Si Dios quiere Que descansen Bien Ok La tarea Ya queda ahí En la plataforma Ya la tarea Ya está en la plataforma Ya a partir Quizás del miércoles A las 8 Va a estar la revisión De la clase Si usted quiere ver Algunas otras cosas Y allá Por el viernes De la otra semana Yo le estaría enviando Las nueve láminas Que hemos visto Para que usted estudie Para su examen final Ok Si tiene alguna pregunta Con la tarea Escríbame Aunque las tareas Por lo menos Son bien fáciles Y ahí están De completar No se olvide De poner mayúsculas En algunas cosas Y puntos Porque eso es Algunas cosas Que la plataforma Lee Y salen mal A veces Y apóstrofe Apóstrofe Cierto Si pone Si pone I mean If you use The short way Of the verb To be Por lo demás Entonces Me quedaría Solo con Osmaro Espero yo Que Osmaro Este aquí No se me haya corrido Amir ¿Dónde estás? Ay, Dios No lo veo Ok Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bye Bye See you later See you on Wednesday Mañana no hay clases Hasta el miércoles No vaya a estar buscando No se conectó mañana No, hasta el miércoles Miércoles Ok Gracias Buenas noches Bye 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 Hola, ¿sara? ¿Quieres estar conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás ahí? Ok. Gracias. 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 So we're going to finish this. Beginning. Gracias.